Si tal vez pudieras comprender Que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudiera hacerte bien Que no haya otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz Si tal vez me lo podrías decir Si tal vez de calle a detalle Podría conquistarte serías mía Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Música Pues tal vez el mundo aprenderá Con nuestro amor lo bello que es amar Y tal vez lo vuelva a repetir Pareja por pareja Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Para mí no hay nada igual No lo hay No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más 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 Gracias